¿Quién es Edna Benítez La Volve? Bueno, como todo ser humano, soy una persona plural, ¿no? Tengo muchas dimensiones y muchos roles. Me gusta pensarme como una persona dedicada y comprometida con la labor que realiza, como una buena persona, como una persona con conciencia. Soy hija de Ivette Labor de Vega y de Jaime Benítez Martínez. Tengo una hermana que se llama Ivette Paca Benítez, que son mi núcleo familiar más, ¿verdad? Es mi núcleo íntimo familiar. Vengo de una tradición de maestras, de maestros, de educadores, de abogados y abogadas. Y me considero, pues, que me he ganado excelencia. Quiero decir que mi trabajo, de alguna manera, responde a un compromiso, pues, con la educación, con la dignidad de las personas. Así que, pues, Edna Benítez ahora mismo es una profesora universitaria, abogada, que trabaja en el recinto de Río Piedras y que también coordina un proyecto educativo para personas privadas de libertad. ¿Cómo combinas tu formación en filosofía y letras con tu Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para abordar proyectos relacionados con personas privadas de su libertad? Bueno, lo primero que me gustaría recordar, y yo estudié humanidades, estudié literatura, y en el siglo de oro español, por ejemplo, se hablaba de las personas, de los letrados y letradas. Letrados, pues, en ese momento no había letradas, pero los abogados eran personas formadas, ¿no? En las humanidades y en las artes. No había una gran distinción entre las personas que ejercían el derecho y los humanistas, o las humanistas, ¿no? Así que yo quisiera sentir que soy parte de una tradición donde el derecho y las letras y el derecho y las artes y el derecho y la palabra estaban muy vinculadas. Así que ciertamente mi formación es en la literatura y en las humanidades. Y ya, como yo digo, después de vieja me dio con estudiar el derecho. Y me estoy acordando que siempre mi abuelo paterno me decía, mira, toda persona debe estudiar derecho, aunque no lo ejerza, aunque no vaya a un tribunal nunca, por la formación y por la mirada y por el acercamiento al análisis de los problemas y de las situaciones. Y lo repitió tanto que tal vez en algún momento pues yo dije, bueno, ¿por qué no? Así que reitero, vengo de una tradición humanista y de la educación, ¿verdad? Soy maestra, soy profesora. No obstante, el derecho pues me puso en contacto con lo que eventualmente son mis estudiantes, las personas que de algún modo padecen el derecho y están privadas de su libertad. Así que es llevar la universidad, es llevar un currículo humanista y liberador, a un ámbito donde más es necesario, en mi opinión, donde más es necesaria la educación y el derecho es dentro de las instituciones penales. ¿Cómo fue tu primer encuentro con una persona encarcelada y de qué forma la literatura impulsó este encuentro? Bueno, yo he conocido muchas personas encarceladas ficcionalmente y en la vida real, ¿no? Y un poco lo he comentado anteriormente, la literatura, sobre todo la literatura española, pues está llena de ejemplos, tanto de personajes como de autores que padecieron la cárcel, ¿no? Pero de niña, mi amor por la literatura y las palabras me parece que vino, ¿verdad?, de mi crianza y de esa pasión que también tenía mi abuelo con las letras y con los poemas. Entonces, de pequeña, él nos recitaba a mi hermana y a mí los llamados romances viejos, ¿no?, de la época medieval. Y hay uno que he mencionado anteriormente, pero lo voy a recitar, ¿no?, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste y cuitado que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Matómela un ballestero. Sino por una besilla que me canta al albor. Matómela un ballestero. Dele Dios mal calardón. Entonces, mi abuelo recitaba eso y subía la ceja y entonaba fuerte. Y al final, cuando decía matómela, nosotras, mi hermana y yo, no entendíamos esa construcción. Y después, dele Dios mal galardón. Nos tomó un tiempo, ¿verdad?, entender ese poema. Pero a nivel simbólico y a nivel literario, pues esa fue la primera figura encarcelada y que yo, del cual tuve conciencia. Y eventualmente, yo recuerdo pasar por Oso Blanco, por el expreso, ¿no? Cuando estaba la penitenciaría estatal llamada Oso Blanco. Y pasar en el carro con mi familia y ver pañuelos blancos por las ventanas de las rejas, ¿no? Y siempre pensar y preguntar quién estaba allí. Y eventualmente, bueno, en la Escuela de Derecho, definitivamente mi clínica para la asistencia legal fue con la población de mujeres confinadas. Y luego, ¿verdad?, mi contacto con las instituciones penales desde las humanidades, desde la literatura, desde los talleres, desde la educación, pues ese es el inicio, ¿no? Sí. ¿Qué te motiva enfocarte en el trabajo educativo con personas privadas de su libertad y optar por esta ruta alterna de la cual estamos hablando? Bueno, lo primero es que en la Escuela de Derecho, las personas confinadas, ¿verdad?, son temas de discusión en las clases, ¿no?, en varios de los cursos. Yo tengo que recordar y honrar, ¿verdad?, la memoria de mi profesora Olga Resumil, que fue la primera persona con la que yo fui a una institución juvenil. Ustedes saben que ella trabajó muchísimo con las instituciones juveniles y los menores que estaban encarcelados en este tipo de proyectos y programas. Y fue a través de su mentoría y de sus cursos, ¿no?, en Derecho Penitenciario, Derecho Penal, donde entré en contacto por la primera vez, por ejemplo, que fui a una institución juvenil y que fui a lo que antes se conocía como el Hogar Guaylí en Ponce, que yo entiendo que ya no existe, donde yo vi allí menores de 9 y de 10 años. Y fuimos, de hecho, con un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho. Y eso, pues, realmente marcó algo muy profundo en mí. Yo recuerdo que ese día yo me tuve que salir de la visita. No pude aguantar el dolor. Y sospecho que esa reacción mía cicatrizó, por decirlo así, y buscando alternativas de iniciar trabajo con las personas que estaban privadas de libertad. Así que puedo decir que entre mi experiencia en la Escuela de Derecho, mi relación con el profesor Fernando Picó, que dedicó muchos años de su vida y fue el pionero en llevar la universidad a la cárcel y en trabajar muchos de estos asuntos. Y luego, pues, experiencias, ¿no?, facilitadas también por la universidad, de visitar instituciones penales en cuestiones de obras de teatro, de otro tipo de iniciativas, más bien desde las artes. Pues creo que se conjugó para mostrarme mi camino y para mostrarme esa ruta, ¿no?, de una combinación que, en mi opinión, es muy poderosa, en el sentido de que estamos trabajando con una agencia administrativa, ¿verdad?, una agencia de seguridad y una agencia de gobierno, donde los protocolos, normas, reglamentos y leyes, pues, modelan todo lo que ocurre. Modelan no, imponen, ¿verdad?, todas las conductas y todo lo que ocurre ahí. Por lo tanto, mi formación en el derecho me ha ayudado mucho a navegar esa ruta. Me ha ayudado mucho a identificar situaciones, problemas y a poder manejarlos. Así que yo entiendo que las humanidades y las artes han sido el pretexto para hacer un trabajo que, en esencia, es un trabajo de derecho humano, es un trabajo de la defensa del derecho a la educación, del respeto y de validar como un verbo la dignidad humana, ¿verdad?, con acción. Y creo que, pues, para mí ha sido una ruta alterna con muchas curvas y con muchas vueltas y con muchos obstáculos, ¿no? Pero a la misma vez, llena de muchas... de muchas vidas transformadas. Y eso es lo que motiva a personas como yo a seguir. En esa misma línea, ¿cómo usted describe la clase? Es que, de momento, ¿verdad?, es una palabra tan cargada de significado, ¿no? De significante. La cárcel es muchas cosas, ¿verdad? Y lo primero que pensamos cuando hablamos de la cárcel es en una estructura física, en un espacio arquitectónicamente particular, construido para encerrar, construido para castigar, construido para separar unas personas del resto de otras, ¿no? Tengo resistencia al término o el lugar común que se utiliza, ¿no?, en la llamada libre comunidad. Ni es libre ni es comunidad en muchas instancias, pero creo que parte del trabajo que hacemos, que yo hago, es también reformular y plantear nuevos vocablos para describir una realidad. Así que, la cárcel es un edificio, es una estructura, es una medida de cumplimiento de pena que hemos normalizado, que pensamos que la cárcel equivale a la justicia, que pensamos que la cárcel resuelve problemas. Y, en mi opinión, pues la cárcel esconde problemas y desaparece personas, pero no los resuelve. En mi interacción y en mi entrar y salir, que eso es un gran privilegio y hay que decirlo con mucha, con mucha, con mucha sensibilidad, entrar y salir de una cárcel es duro, porque mucha gente con la que yo trabajo, la gente con la que yo trabajo, no sale de la cárcel, ¿verdad? Entonces, uno va, hace un trabajo, pero hay que ser muy responsable y conocer muy bien donde uno está parada para saber lo que es pertinente y lo que no, porque hay gente que se queda. Y eso es una sensibilidad que se... es una conciencia que hay que crear. Pero en ese lugar llamado cárcel ocurren muchas relaciones, ¿verdad? Ahí hay lo que el sistema llama civiles, ¿verdad? Oficialidad encargada de la seguridad, están las personas privadas de libertad, están todos los servicios, ¿verdad? La cárcel también es un negocio, ¿no? La cárcel es una industria que alrededor de esa industria se generan empleos y se genera trabajo y se generan ganancias. Alguien provee servicios médicos, alguien le vende uniformes a la oficialidad, alguien provee la comida de las personas confinadas, mala, pero comida. Alguien provee todo tipo de servicios, talleres, educación. Y nosotros en la Universidad de Puerto Rico colaboramos con el sistema. En esa cárcel se reúnen los familiares de las personas que están ahí. O sea que semanalmente se llena de personas que tienen sus afectos y su gente querida allá adentro. A veces en mis conversaciones un poco informales y tal vez por la relación que ya he desarrollado con algunas personas que son oficiales correccionales, pues los bromeo y les digo, bueno, ustedes también están presos, ¿no? Y ciertamente lo están por muchas horas. Quiero decir que es un espacio que desde afuera se ve muy cerrado, ¿verdad? Y con muros y serpentinas y todas esas elementos que nos alejan. Hay todo un mundo de relaciones, unas dinámicas muy complejas. Y es un lugar donde la defensa de los derechos humanos y del bienestar de las personas que el Estado se supone que esté custodiando, hay que estar muy alerta porque es un espacio que invita a la maldad de donde venga, ¿verdad? Internamente, entre los mismos confinados y confinadas, las relaciones de subordinación y de poder que se dan entre los guardias y las personas que están allí, quienes entramos y salimos, en fin, es bien compleja la cárcel. Y yo creo que el trabajo que hacemos desde la universidad es una manera de volver a mirar ese espacio con unos ojos, tal vez, desfamiliarizarlas. Quiero decir, estamos demasiado acostumbradas y acostumbrados a la cárcel. Y en mi devenir, en mi ruta alterna, en entrar y salir de esos espacios de confinamiento, si bien he generado, yo diría, un cuero externo para poder entrar y salir, ya no soy la joven que entró a instituciones juveniles y no pudo soportar todo lo que yo sentí que me cayó encima de mi cuerpo. O sea, yo entré a ese lugar y yo me sentí enferma, adolorida, triste. La cárcel es bien triste. La cárcel es ruidosa. La cárcel huele mal. La cárcel es como un escenario minado. ¿Qué quiero decir? Ojo cuando haya mucho silencio en la cárcel. Algo va a explotar. Uno va aprendiendo a escuchar los sonidos de la cárcel, los silencios de la cárcel, las tensiones de la cárcel. He desarrollado el cuero, como te digo, de poder entrar, de salir, de volver a entrar, de escoger mi batalla. Pero nunca, nunca voy a normalizar ese lugar. ¿Qué es ser una mujer en la cárcel? Bueno. Lo primero que pensé, ¿verdad?, es la distinción que hace el sistema entre cárcel para mujeres y cárcel para hombres, ¿verdad? Ser una mujer en la cárcel depende de dónde te posiciones, ¿no? Si eres una mujer confinada en la institución penal, si eres una mujer acusada de delito, si eres una mujer sentenciada. Es estar doble, triple, no sé cuántas veces excluida, ¿no? Una mujer que violenta el código penal, no solo violenta el código penal, violenta una serie de conductas que también se nos imponen, se establecen en una sociedad machista y patriarcal. Ser una madre confinada es triple exclusión. Ser una persona LGBTQ y otras siglas que ahora no recuerdo, pero que honro y que respeto, es otra marginación dentro de la cárcel. Desde mi óptica y desde mi experiencia, ser una mujer que entra a la institución penal, ya sea la de mujeres, donde... me lo preguntas y me siento un poco contrariada, porque soy mujer, me presento como mujer y me... y... es bien duro ver a... a otras mujeres allí, en las condiciones que viven, en la... lo que padecen, en los reclamos que tienen, ¿no? de la distancia de sus hijos, de sus hijas, de sus parejas, del abandono que la sociedad y que sus familiares, la mayoría de las veces, tienen relación a ella. Mi experiencia ha sido que los hombres están más acompañados en el proceso de encarcelamiento que las mujeres. Y eso no es algo particular de la cárcel. Yo creo que... es parte de una sociedad machista y patriarcal, donde las mujeres, este... de alguna manera, tienen unos roles muy establecidos y una vez los rompes, estás olvidada y estás... de alguna manera, te ponen la letra escarlata, ¿no? En mi experiencia, entrando a la cárcel de hombres, por ejemplo, de por sí, el sistema correccional es un sistema de vigilancia y control, ¿correcto? Es un sistema de mucha sospecha. Es su trabajo, ¿verdad? Es como siempre me han dicho el profesor, esto es un lugar de seguridad y yo puedo entender eso y la palabra seguridad entendida en los términos que lo entiende el sistema de corrección. Que es policiaco, que es vigilancia y la sospecha es gran parte de todo esto. Entonces, toda persona que pasa el umbral de una institución penal sabe que está vigilada y mirada desde la sospecha. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué traes aquí? ¿O qué puedes traer? ¿Verdad? La preocupación con el contrabando es legítima, es real. La preocupación con que se violenten toda una serie de normativas que son muy, muy rigurosas y que la capacidad de movimiento es bien limitada. Y cuando digo movimiento, es real y a la misma vez de lo que se puede hacer allí. Y entonces yo siento que he vivido un proceso, ¿verdad? de entender también el sistema. Y eso, Fernando Picó me lo dijo desde el día uno, me dijo, bueno, venga, esto, aquí también hay que entrar con humildad. Tú sabes, él era padre jesuita y él me dio algunas lecciones desde otra óptica, pero siempre desde el respeto, incluyendo a un sistema el cual él criticó y él condenó mucho. No obstante, tú vas a la cárcel, vas a hacer un trabajo en personal, ya hay unas normativas, y aunque a veces te parezcan arbitrarias o injustas o te exacerben o te exasperen, él me dijo, nunca feléis con un guardia conexión a él, porque en última instancia él tiene o ella el poder de llevarte donde los estudiantes y las estudiantes. Y digo, él lo dijo y yo sabía, lo decía de buena fe y todo, y yo lo acojeé como un buen consejo, no obstante, una también tiene que discernir y ahí volvemos, hay que coger sus batallas. Yo he tenido pocas batallas en cuanto al trato en la institución per se, pero sí las he tenido. Pero lo que quiero decir es que el tiempo y la experiencia en el proyecto UPR y yo he desarrollado relaciones. He conocido a las personas que están ahí ejerciendo el rol de guardia o de superintendente o de teniente o de sargento. Y dentro de toda la incomodidad que es básica, uno opera y uno trabaja desde la incomodidad. Eso ya yo lo he asumido y lo he, a veces me molesta, a veces me revelo, pero es así. O sea, he tratado de aceptarlo como un hecho. Trabajo desde la incomodidad y el tiempo me ha ayudado a establecer relaciones. Y eso es bien importante. Relaciones humanas porque tendemos a deshumanizar también a las personas que trabajan allí dentro. Y lo que te quiero decir es que no es lo mismo el primer día que entré a una institución que hoy. Y esa relación basada en un respeto y en la confianza, ¿verdad? Que ha echado a un lado esa sospecha que no es que desaparezca porque es parte de las funciones. Pero quiero decir, yo siento pues que hay un respeto al trabajo que hemos hecho desde la universidad y hay unas diferencias. Y si bien cumplen con su trabajo, pues yo me siento que puedo dialogar y que puedo negociar. Algo que no existía al inicio. Así que, siendo mujer, creo que me ha tomado más tiempo que tal vez lo que le tomó a Fernando Picó, que era hombre, que era cura. Tal vez es así, o sea, en la sociedad de afuera también se ve. Muchas veces a las mujeres no nos validan de la primera, nos toma más tiempo. A las abogadas sospecho que las vivencias en los tribunales son muy parecidas. Tienes que probar muchas cosas. Tienen más retos que los hombres pues porque vivimos en esa inequidad y en esa sociedad desigual. Así que, la cárcel no es distinto. Lo que pasa es que se siente más fuerte y lo puedes ver con mayor claridad. Sí. ¿Cuáles son los futuros proyectos que hay en agenda en relación con la administración de la justicia y la educación en la sociedad? ¿Qué resta por hacer? Resta todo. Resta todo. Resta mucho. Resta mucho. Pero cada cual en su parcela, ¿no? De movimiento y de acción y en proyectos que tal vez sean de una escala que aparenta ser menor en número. A veces pienso en el proyecto universitario y cuando se ven los números uno diría, bueno, pero no son tantos. Pero la profundidad y el impacto que eso ha tenido, que este proyecto ha tenido en muchas otras dimensiones, pues es grande, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia. Tú me dijiste administración de la justicia, pero yo lo pienso desde el lado no del que la administra, aunque es importante, pero yo trabajo con quienes la reclaman y quienes la necesitan. yo pienso que la educación en todas sus posibilidades es un primer paso al acceso a la justicia, a las oportunidades, a entrar en el coro de voces de esta sociedad, porque hay una gente que no es que no tenga voz, todo el mundo tiene voz, hay gente que no se les escucha, que no tienen foro, que no tienen las herramientas ni y cuando digo herramientas incluyo el lenguaje a veces, ¿no? La lo que brinda la educación, ya sea formal o informal, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho desde la universidad, pero hay muchas maneras de educarse y de aprender y de validar los derechos. así que en lo que a mí concierne, pues yo sigo apostando a que la universidad tiene que tener un rol activo, un rol importante dentro de las instituciones penales, importante con las personas que salen de las instituciones y dar el apoyo o brindar alternativas de estudio o de acompañamiento, ¿verdad? A sus hijos e hijas. El otro día vi una una pegatina, un sticker ahí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que que quiero citar aquí porque el nuevo horizonte aspira a eso y decía algo así como el acceso a la justicia comienza por el acceso a la educación legal y yo creo que en este foro es muy pertinente decir que la colaboración de la Escuela de Derecho con el proyecto universitario en la cárcel desde su inicio en el 2014 ha sido fundamental y han hecho acto de presencia a pesar de que el programa nuestro en ese momento era subgraduado pero profesoras como Erika Fontanes Ana Matanzo posteriormente Iris Rosario Mariluz Jiménez de la Clínica para la Asistencia Legal y muchas otras que tal vez no mencioné ahora pero han sido vitales la licana de la Escuela de Derecho Vivian Néstor ha sido fundamental para porque lo que hemos hecho son muchas actividades con estudiantes de la Escuela de Derecho poros y conferencias donde las personas privadas de libertad vienen a la escuela y hablan de su experiencia universitaria pero también de sus de las limitaciones con el acceso a la justicia y a la defensa de los derechos del grupo de estudiantes confinados pero también de toda una población ¿verdad? que ellos representan y ellas así que creo que el próximo horizonte o los próximos proyectos además de que se está dando ahora mismo en el recinto de Río Piedras una maestría para el grupo de estudiantes que se graduaron de bachillerato de manera presencial que eso es una ruptura de paradigma en mi opinión histórica y quiero decir algo antes de entrar en el futuro y en el horizonte que veo con la escuela de derecho y la educación y la formación jurídica es que yo llevo 10 años en este proyecto universitario desde la universidad de Puerto Rico han pasado muchos secretarios de corrección creo que 10 o más habría que contabilizar pero bastantes y cada vez que hay un cambio de gobierno o cambio de administración tanto en la universidad como en las agencias en este caso del departamento de corrección pues hay a veces uno se altera un poco el ritmo de trabajo se detienen tal vez algunos proyectos que estaban en marcha o que tenían potencial pues porque hay diferentes visiones o diferentes paradigmas sobre lo que se puede y no se puede y hasta donde llega ¿verdad? la educación como privilegio o como derecho esa ha sido la gran contención ¿verdad? tengo que subrayar y destacar que la secretaria de corrección Ana Escobar ha realmente dado dado ha hecho actos que en mi opinión apuntan a una nueva mirada de rehabilitación de restauración de bajarle el volumen al paradigma punitivo y abrir las posibilidades eso es algo que requiere también un cambio de ruta es una ruta alterna y entonces en nuestra colaboración eso nos ha permitido hacer proyectos jamás pensados hace 10 años y al que me refiero es a que los 12 estudiantes que se graduaron de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico actualmente visitan el recinto de Río Piedras con todas las medidas de seguridad requeridas por la agencia pero van a experimentar la a experimentar la universidad físicamente con otros compañeros y compañeras y eso es grande es muy grande quienes conocen el sistema y quienes han seguido la pista de lo que ha sido la educación dentro del sistema correccional tienen que reconocer que es un paso de avanzada y y ojalá verdad ese camino o esa brecha que se está abriendo se siga expandiendo y esas oportunidades que se le da a este grupo redunden en que se abran puertas para otras personas interesadas en seguir transformando sus vidas y aportando a la comunidad y aportando a la sociedad porque la gente muchas veces piensa están presos allá eso no cuenta eso no existe esos están trancados es falso obviamente siguen teniendo sus afectos su familia pertenece a una comunidad y son parte de una sociedad y lo que pasa allá adentro tiene grandes repercusiones en lo que pasa afuera tenemos que empezar a mirar eso como una realidad mis estudiantes de la universidad de puerto rico que se encuentran confinados y confinadas tienen grandes proyectos que impactaría positivamente al sistema correccional y también a sus comunidades y al país en general voy a mencionar uno que se está comentando en los medios actualmente no me acuerdo el número del proyecto del senado está el senador Barra Pidot como uno de sus autores y tiene que ver con las mujeres embarazadas y el confinamiento qué pasa con una mujer que está embarazada y que alternativa o que da luz estando confinada o acusada de delito qué pasa con esa criatura y cómo lo maneja el sistema una de nuestras graduadas de las facultades generales de estudios generales Mayra Torres públicamente se ha expresado ella pasó por ese proceso y su tecina de grado de bachillerato es precisamente una propuesta de política pública donde se contemple el bienestar de esa mujer o de esa persona embarazada y el bienestar de esa criatura y propone métodos externos a la prisión para salvaguardar ¿verdad? dentro de lo posible una relación materno-filial y la salud física, mental y emocional de ambas partes eso es política pública y eso se generó desde adentro y eso es la voz de una persona que gracias a una interacción universitaria y a un acompañamiento y a un proceso de aprendizaje puede apalabrar y verbalizar y ofrecer alternativas a un trauma que ella vivió como ser humano y que yo recuerdo que cuando la conocí en el 2014 no podía verbalizarlo no podía hablarlo pero era una herida abierta y era un dolor profundo que se manifestaba en todas las clases no toda persona que ha enseñado en un salón de clases sabe que sus alumnos y alumnas pues padecen y sienten y tienen emociones y muchas veces transpiran en el salón de clases y en el contexto carcelario pues eso es muy patente muy evidente y para mí es un orgullo un orgullo tremendo y una una apuesta que esto esta ruta alterna vale la pena cuando alguien finalmente 10 años más tarde termina con una tesina que puede convertirse y ojalá y así sea en parte de un cambio en el sistema y de nuestra política pública o sea que que es una inversión que nos cuesta menos educar a las personas que están encarceladas que mantenerlas presas por 99 años si alguien dura y el horizonte que se está abriendo y la nueva ruta alterna con la que quiero no sé si culminar pero terminar esta fase de la pregunta es que recientemente dos de nuestros estudiantes graduados tomaron el LCT y para llegar a tomar ese examen que es el examen para poder solicitar admisión a la escuela de derechos fue un camino largo y duro porque ustedes saben que nada más decir necesitas una identificación emitida por el Estado ya eso es como lo hacemos repito gracias a la relación gracias a la relación que se ha establecido entre la universidad y el departamento gracias a la confianza mutua que ha costado mucho trabajo y muchas evidencias verdad de que esto es serio y de que el compromiso es real y reitero de una actitud de posibilidades y de abrir camino se logró se tomaron el examen yo estoy confiada de que van a pasar por el rigor verdad de la solicitud y y hay mucha esperanza en la universidad en la escuela de derecho de que ellas ¿verdad? formen parte del cuerpo estudiantil y de que la profesión jurídica y legal en Puerto Rico sea diversa y que incluya a personas que realmente necesita para sobrevivir y para para denunciar y para apostar a su dignidad tener las herramientas que dan derecho así que creo que esa es un horizonte es un camino largo camino duro es una ruta llena de retos pero me emociona decirlo y estoy puesta para ella como dicen y y confío que que nuestros estudiantes formen parte de la escuela de derecho de la universidad de Puerto Rico antes de finalizar gostaría que le dieran un consejo a esos estudiantes que nos están viendo ¿verdad? sobre y que están contemplando a lo mejor una ruta alterna bueno yo a veces yo digo bueno yo no doy consejo porque yo era tan mala comiendo consejos y y me ha tomado mucho tiempo ¿verdad? muchas canas este tener la humildad suficiente como para dejarme llevar como dicen los jóvenes y las jóvenes ahora pero mirándolo de tú a tú ¿verdad? o sin sin ánimo de de dar sermones ¿verdad? o de decir que cuál es la ruta que cada persona debe seguir porque eso es eso es uno de los grandes misterios de esta vida ¿verdad? encontrar encontrar la luz de tu camino encontrar donde tú realmente aunque no te paguen lo vas a hacer aunque el lucro ¿verdad? pues yo vengo de una tradición familiar donde el lucro nunca fue la motivación fue el servicio fue el compromiso fue la justicia o es la justicia entonces a mí me cuesta mucho hablar desde eso no paga nada te vas a morir de hambre hay muchas cosas que alimentan ¿no? así que mi consejo sería capacitarse ¿no? obviamente hay que hay que tener las herramientas y buscar la pasión ¿no? buscar lo que te haga sonreír lo que te haga seguir trabajando aunque estés exhausta o agotada y y no escuchar ¿verdad? hay que escuchar pero en última instancia que hagan lo que les dé la gana o sea en el buen sentido o sea lo que tengas ganas lo que te mueva lo que te dé alimento de ese espíritu tuyo lo que te dé propósito lo que lo que de alguna manera sientas que estás construyendo un país porque la generación joven y que son mis estudiantes en el cinto de Río Piedra ¿verdad? yo estoy bien orgullosa de de esas personas que yo tengo al frente mío después de haber vivido tantos traumas colectivos después de haber padecido ¿verdad? tantas situaciones a nivel de 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 país y de pueblo que no son los jóvenes de mi época y ahora estoy hablando así como si fuera bueno pues yo en los 80 estaba allí sentada en esos pupitres y la mayoría de nosotros de las personas que estaban allí no teníamos hijos no teníamos trabajo no teníamos mayor responsabilidad que estar allí estudiando y ese no es el perfil del estudiante hoy día no obstante yo veo mucha solidaridad mucha muchas ganas de hacer algo distinto mucha tolerancia más que tolerancia mucho respeto a a lo que es diverso mucho respeto a a las maneras de hacer las cosas en fin yo creo que que es una generación que tiene muchas ventajas que tal vez en mi época o antes no se vivía desde ahí y y son valientes yo siento que que los jóvenes que yo tengo frente a mí frente a mí en el salón son más valientes que 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 los de mi época que se atreven a hacer cosas así que de alguna manera pues es buscar que te apasiona pero a la misma vez ahí yo pues sí diría piensa en lo que construye para para una comunidad para un país hay mucho deseo verdad también de lucro y de y de satisfacción individual y personal y de y de escalarnos para beneficio propio y las tentaciones de la corrupción pues nos rodean y y y pues con eso hay que lidiar pero construye algo mano construye algo aporta algo que no necesariamente se traduzca en algo monetario o en algo todo lo que tiene un precio es barato ¿me entiende? las cosas que importan realmente no se puede medir en pesos y centavos y pues yo puedo decir por una experiencia de mi ruta alterna ¿verdad? por seguir la metáfora y de mi experiencia en un lugar que no hay nada en un lugar que no hay nada quiero decir de lo que estamos acostumbrados a aspirar o a tener o a los lujos en un lugar que uno tiene que entrar sin nada que que lo digo como una anécdota pero me da gracia como muchas veces que yo he llevado a mis grupos de estudiantes a tener conversaciones con los estudiantes privados de libertad y les leo las normas de vestimenta y como hay que llegar a la institución penal no lo pueden creer no lo quieren hacer ahí se les sale un poquito como que como que yo voy a ir sin mis pantallas como voy a ir sin dejar el celular no entrar sin dinero entrar sin la cartera o sea es prácticamente un desprendimiento de todo lo que de alguna manera validamos como que es parte de nuestra identidad o nos da sentido y creo que ha sido un ejercicio interesante y para mis estudiantes lo ha sido entrar sin nada vamos a hablar de lo que tenemos en común que son estas clases que hemos tomado aquí en el bachillerato o que hemos las clases que nos ha ido bien o mal y y bueno me ha hecho vivir desde adentro en todas las dimensiones de esa palabra que es lo que importa y y las alegrías por las que vale la pena luchar así que mi consejo sería escucha tu corazón si escucha uno que otro consejo no te dejes tampoco imponer cosas que no son afines a tu ser a tu naturaleza lo que sea pero también piensa en el grande piensa en el colectivo hay mucho trabajo que hacer en Puerto Rico hay mucho trabajo y hay que meter mano no te dejes